Sorteate vaquear, sorteate vaquear Sorteate vaquear, sorteate vaquear Sorteate vaquear, sorteate vaquear Nuestra vuelta media vuelta y voltee a empezar Nuestra vuelta media vuelta, direita vaquear Nuestra vuelta media vuelta y voltee a hacerla Arriba,волígalo del tío mío, el baile del tío tío El baile del tío tío se va a gustar ¡Aquí va! ¡El baile del tío mío! 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 ¡Vamos, bañá! Soy un pajarillo que va volando que yo. Aquí con mi corita yo voy a un bajo que un quemador. Yo voy a un par de venenas que no me hará en un pulmón. ¿Y esto les gusta a los sabores? ¡Un buen peñón! ¡Vamos, arriba! ¡Arriba! ¡El baile del tío mío! ¡El baile del tío mío! ¡El baile del tío mío! No os merecéis, no merecéis este abuseo. Por favor, cantad para que... para que... para que se para. ¡Venga, otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ya se puede aplausos que cantan otra! ¡Muchas, que salen de otra! ¡Muchas, que salen de otra! ¡Muchas, que salen de otra! ¡Aplausos! 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 Un fuerte aplauso. ¡Aplausos! A ver, estamos mucha gente aquí esta noche Y podemos cantar todos, tenemos que cantar todos A ver, quiero escuchar esas voces Un, dos, tres, que más detenga ¡Vaya que más quince y dos, la alma es quince y dos, la alma es quince y dos, la alma es quince y dos Hola Fondo Norte, hola Fondo Sur Pasiste ayer por casa, casa yo parte Y mi ocio, mi abuela, casa yo parte A ver, los Fondo Norte ¿Estamos todos o no estamos todos? Seguro que la mayoría tenéis alguna mano ocupada A ver, levantad la que tengáis ocupada Quizá con algo de bebida Bien, pues vamos a brindar por esta fiesta ¡Felicidades! Y después de brindar y beber, levantamos una mano arriba ¡Dos manos arriba! ¡Uy, uy, 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 bajamos las manos ¡Uy, uy, 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 uy A ver, atentos todos ¡Uno, mano arriba! ¡Dos manos arriba! ¡Estos manos en movimiento! Y aquí vamos a levantar las manos ¡Que les salgan! ¡A la corrala! ¡Vamos a levantar las manos! ¡A la corrala! ¡Vamos a levantar las manos! ¡Vamos! ¡Vamos a la baza! ¡Vamos a la baza! ¡Ey! 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 Atentos todos que vamos a ejercitar otro músculo. ¡La garganta! Si hay rebajas, me voy de comprar Si no hay rebajas, me quedo en casa Si hay rebajas, me voy de comprar Si no hay rebajas, me quedo en casa Si hay rebajas, me voy de comprar Si no hay rebajas, me quedo en casa Si hay rebajas, me voy de comprar ¡Si ganes de bajas! ¡Vamos a vivir! No he escuchado nada. ¡Adiós a todos!